El sexenio está en el ocaso. López Obrador ya va de salida. Lo que hizo, ya lo hizo. Y sobre todo, todo lo que no pudo hacer, ya no lo va a hacer. Lo acabamos de ver con la iniciativa de hipermilitarización. Usó todo su poder, todo el poder del Estado, no tuvo pudor y no logró que se aprobara. Una espió, amenazó con juicios políticos, con carpetas de investigación, con órdenes de aprehensión, con el ejército presionando, con los gobernadores presionando, con su secretario de gobernación presionando desde un hotel enfrente del Senado. Y no logró juntar los votos. Lo único que logró fue fracturar al PRI y ya vimos cómo. Usando los métodos del más viejo PRI. Hueso, compra o extorsión. El sexenio está en el ocaso y el presidente lo sabe. Decir que estoy satisfecho con lo que hemos logrado, me podría ir tranquilo con mi conciencia. Ya nosotros cumplimos. Ya, sentamos las bases de la transformación. ¿Qué sigue entonces? Las patadas de ahogado de un hombre que no dejará de ser poderoso hasta el último día. Y mientras se vea con menos poder, más fuertes querrá que sean sus patadas de ahogado. Más peligrosas también. Y se va a atrever a más, a usar más ese poder, a rebasar más los límites de la legalidad y la democracia. Desesperado por conseguir algo. Porque además, sabe que el tiempo ya se le está agotando. López Obrador abraza el final de su administración como un presidente del que se esperaba mucho. Y ha logrado muy poco. Generó altísimas expectativas. 30 millones de votos arrasó en la elección presidencial. Mayoría en las dos cámaras del Congreso. Altísimos niveles de popularidad. ¿Y qué hizo con todo eso? No se dedicó a construir un país, sino a destruir todo lo que había. Y la verdad, la verdad, ni siquiera eso hizo bien. Muchas de las cosas que quiso destruir, ahí siguen. Y los males que él generó, podrán tardar en sanar, pero tienen cura. A lo mejor demora unos años, pero el Obradorato es reversible. Y eso es quizá lo que más odia el presidente. Así que, ¿cuál va a ser el legado de López Obrador? Le voy a decir una cosa buena. Yo creo que si va a quedar, la única quizá, la austeridad. No el austericidio, o sea, no aniquilar los programas que estaban funcionando bien para darle dinero a Morena y para cumplir los caprichos del presidente. No, eso no. La austeridad en tanto gastar poco en el ejercicio del poder. Prometió un gobierno austero y cumplió. Me da la impresión de que a la mayoría de la clase política de este país, ya de cualquier partido, le da pena andar derrochando, ¿no? Darse vida de sultanes, aviones lujosos, helicópteros, parir a su casa, vinos caros en las comilonas. Creo que ese puede ser el legado de López Obrador. Y ya. Todos tenemos que hacer un esfuerzo para ahorrar y no malgastar porque estamos administrando dinero del pueblo. Pero fuera de eso de la austeridad, ¿cuál es el legado de López Obrador? ¿Bajó la inseguridad? Nada, nada. Va a pasar a la historia como el presidente que entregó el país al crimen organizado. A donde uno voltee está infestado de narcos. Mandan más que nunca. Están en todos lados. Ese fue el legado de López Obrador. Abrazos, no balazos. Y el crimen organizado se aprovechó de los abrazos. 134 mil asesinatos en lo que va del sexenio. El más mortífero de la historia. Récord de todos los sexenios. ¿Se siente por ahí más violencia, más asesinatos que los anteriores? No se puede arrancar de raíz, de la noche a la mañana, de un día para otro. Un problema que lleva años. No, pues no es de la noche a la mañana, lleva cuatro años. Y ahorita que ya se está terminando el sexenio, patadas de ahogado. No sale con que la gran estrategia contra la violencia es hipermilitarizar el país. Esa militarización que propone el presidente es en el fondo un reconocimiento de que su estrategia de seguridad fracasó. Patadas de ahogado. Si mantener al ejército en las calles hubiera sido parte del plan original, pues lo hubiera planteado desde el inicio del sexenio, no cuando ya va de salida. Es una institución fundamental, es una institución de instituciones. Es un sostén, es un pilar del Estado mexicano. En lo económico, más que dejar un legado, el presidente está dejando una bomba de tiempo a quien lo vaya a suceder en el poder. Deuda en su máximo histórico, baja récord en las inversiones, boquetes financieros por ocurrencias como el subsidio a la gasolina, expectativas de crecimiento que no se van a alcanzar, presupuestos demasiado optimistas que lo único que hacen es desinflar los colchones fiscales. Yo espero que poco a poco nos recuperemos. Las tres obras insignia que el presidente ve como sus grandes legados se han convertido en un auténtico barril sin fondo. Todas han rebasado el costo proyectado por mucho. Todas han rebasado el tiempo previsto de construcción. La refinería no refina, el tren Maya no se va a terminar, el aeropuerto sigue semivacío, ni el presidente lo ha usado. Es cuestión nada más de que las líneas aéreas vayan incrementando sus viajes. ¿Su legado va a ser el combate a la corrupción? Por favor, la corrupción está desatada. La Casa Gris, Pío, Martinazo. ¿A quién fue la nana? Por cierto, Bartlett, Gertz, Scherer, Delfina, Esquerra, Napito, Ana Guevara, La Línea 12, Mario Delgado y el Rey del Huachicol, la Prima Felipa, las casas de Bartlett, las casas de Durazo, las casas de Irmeréndira, las casas de Santiago Nieto, los millones de Pigmenio, las empresas fantasma de Jesús Ramírez, las empresas fantasma del nuevo aeropuerto, Segalmex, que es más que la estafa maestra, los robos en el instituto para devolver al pueblo lo robado. ¿Le sigo? Cuando iniciamos nosotros con la cuarta transformación, ya es el descaro. Fuera máscaras. Andrés Manuel López Obrador dice que a él, a él nadie le ha descubierto nada hasta ahora. Pero por favor, sus familiares, sus colaboradores, su gabinete, sus gobernadores, hay escándalos de corrupción por todos lados y el presidente los sabe, los tolera y los encubre. Es que tenemos una campaña en contra desde hace algún tiempo. Es difícil encontrar alguna política pública exitosa en este sexenio. Algunos dirán, por ejemplo, los programas sociales son muy populares. Sí, 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 nadie se queda de recibir apoyo. El problema es que esos programas no están diseñados para mejorar las condiciones de vida de la gente. No, no, no. Están creados para generar simpatía electoral. Viéndolo así, ¿ha logrado transformar algo el presidente? No. ¿Ha conseguido polarizar más a la ciudadanía? ¿Ha logrado una destrucción institucional inédita? ¿Una concentración de poder propia de gobiernos autoritarios? No aspiramos a una dictadura, queremos una auténtica división de poderes. Pero minó a la Suprema Corte, presiona jueces y magistrados, en el legislativo controla totalmente la Cámara de Diputados y ya ve lo que pasó en el Senado, cómo empezó a comprar por aquí y por allá. No le gustan los contrapesos, ha arrinconado a los organismos autónomos. El legado de López Obrador van a terminar siendo sus golpes a la democracia, esa que tardamos décadas en construir.